A ver cuánto aguantas, a ver que aguanta más No puedo Me da mucha cosa Cinco segundos, a ver Segundo intento De nuevo Tania, te toca a vos No voy a meter de vuelta en la mano Mira ese, imagínate que venga ese Dómele un manito Dómele un manito A ver si le pongo el dedo Ah, y eso de chiquitito Suelen medirse Abusadores Abusadores Ahí es Ah ¡Ah!